El Observatorio Electoral Venezolano insiste en que los exhortos en materia comicial realizados por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, garantizan cambios estructurales a largo plazo y promueven la participación de la sociedad civil en consultas significativas, inclusivas y genuinas. Insistieron en la necesidad de fomentar la paridad de géneros, la participación igualitaria de las comunidades indígenas y respetar la libertad de expresión. La ONG respalda la sugerencia de establecer mecanismos que garanticen la postulación de candidatos sin que sean sometidos a sanciones como inhabilitaciones. En Venezuela son muchos los aspectos que quedan pendientes en materia electoral para impulsar un proceso transparente e inclusivo. Esta semana se conoció que en la plataforma unitaria fue conformada una comisión especial que trabajará para garantizar la inclusión de candidatos sin distinciones de ningún tipo. Hay una comisión especial conformada por Freddy Superlano y por mí para trabajar ese tema. Estamos trabajando con especialistas, con gente experta en derechos humanos. Entre otras cosas estamos exigiendo que se les suspenda la inhabilitación a quienes por razones políticas les fueron aplicadas. Otro aspecto pendiente tiene que ver con el padrón electoral. Nosotros no hemos resuelto el tema de las relaciones diplomáticas y el funcionamiento de las embajadas, consulados en los países. ¿Dónde van a registrarse los venezolanos y dónde van a votar los venezolanos? Mientras se definen estos temas, la dirigencia opositora trabaja para consolidar la unidad. Toda la plataforma unitaria ha manifestado su deseo de unir al pueblo de Venezuela. Y la primera es un vehículo, por cierto, no es un fin en sí mismo. Aún no está claro si la plataforma unitaria y la delegación de Nicolás Maduro reiniciarán las negociaciones. Pero desde ya, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos creen necesario incluir todos estos aspectos en las discusiones entre ambos sectores. Para EDTV Noticias, Derlis Merchan Pérez.